Buen día. Hoy, otro podcast de Actualidad Médica. La enfermedad pulmonar intersticial es una manifestación común de la esclerosis sistémica y una de las principales causas de muerte por la enfermedad. Nintedanib, un inhibidor de tirosina quinaza, ha demostrado efectos antifibróticos y antiinflamatorios en modelos preclínicos de esclerosis sistémica y de enfermedad pulmonar intersticial. Comentaremos el estudio Censis. Se realizó un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Nintedanib en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica en 32 países. Reclutaron 576 pacientes que fueron aleatorizados a recibir Nintedanib 150 mg cada 12 horas o placebo. Entre los criterios de inclusión, se encontraba que el paciente estuviera en los primeros 7 años de enfermedad desde el primer síntoma no reinó y tuviera una tomografía de tórax de alta resolución que demostrara al menos un compromiso del 10% del parínquima pulmonar. Adicionalmente, no se permitía que el paciente tuviera una capacidad vital forzada menor al 40% del valor predicho y una difusión de monóxido de carbono entre 30 a 89%. Se permitía el uso de prenisolón hasta 10 mg por día, metotrexate y o micofenolátomo fetil en los últimos 6 meses en dosis estables. Los métodos están descritos en el artículo que se puede obtener en el enlace incluido en la descripción. Entre los pacientes, el 52% tenía esclerosis sistémica variedad cutánea difusa y un 48% estaba recibiendo micofenolátomo fetil. El desenlace primario, que era la rata anual de disminución de capacidad vital forzada por 52 semanas de tratamiento, fue de menos 52.4 ml por año en el grupo de Nintedanib versus menos 93 ml en el grupo placebo, con una P de 0.04. Esto corresponde a una reducción del 44% en la disminución de la función pulmonar. No hubo diferencias significativas en cuanto al puntaje de Rodman modificado ni a la calidad de vida asociada a salud. La rata de caída de la capacidad vital forzada y la magnitud de la diferencia entre Nintedanib y el grupo placebo diferían dependiendo del uso o no de micofenolato. Entre los pacientes con uso de micofenolato, la capacidad vital forzada disminuía en un promedio de 40 ml por año en el grupo de Nintedanib versus 66 ml por año en el grupo placebo. Las ratas correspondientes eran 63 ml por año versus 119 ml por año en aquellos que no recibían micofenolato. Desafortunadamente, los pacientes no fueron aleatorizados según el uso de micofenolato para poder realizar comparaciones adicionales. La proporción de eventos adversos y de eventos adversos serios era similar en ambos grupos, pero la rata de suspensión por efectos adversos era mayor en el grupo de Nintedanib, un 16% versus un 8%. La diarrea era el evento adverso más frecuente reportado, ocurriendo en un 75% de los pacientes con Nintedanib versus un 31% en los pacientes en el grupo placebo. Los investigadores anotan que el perfil de seguridad era similar al ensayo clínico Impulsis, en el cual se estudió Nintedanib en fibrosis pulmonar idiopática. A la semana 52, la mortalidad era similar en ambos grupos, siendo 3.5% en el grupo intervención y 3.1% en el grupo placebo, sin tener diferencias estadísticas. Las conclusiones de este estudio son las siguientes. Este es el estudio aleatorizado, controlado, más grande en enfermedad pulmonar intersticial de esclerosis sistémica hasta la fecha. Fue un estudio multicéntrico con la participación de más de 30 países. Aunque los resultados de este estudio sugieren que el Nintedanib es efectivo en disminuir el deterioro de la capacidad vital forzada en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica, no hay evidencia de que el medicamento sea un modificador de la enfermedad en otros sistemas como la piel. Los resultados de este estudio han llevado a que la empresa farmacéutica Beringer Ingelheim solicite tanto a FDA y a EMA la aprobación de Nintedanib en enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Este medicamento ya está aprobado para fibrosis pulmonar idiopática. Los datos son importantes ya que la disminución de la capacidad vital forzada está asociada a mortalidad y el disminuir la caída de la misma podría estar asociado a un impacto positivo en la supervivencia de los pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué comentarios podemos hacer? Nuevos tratamientos se hacen necesarios para esclerosis sistémica. Nintedanib es una nueva opción de una clase diferente de medicamentos a los inmunosupresores usualmente utilizados en esta enfermedad. Aunque no parece tener un impacto sobre el compromiso no pulmonar sería una opción terapéutica interesante en pacientes que no requieren ciclofosfamida o sea, aquellos con compromisos pulmonares graves dados por rapidez de progresión o compromiso grave de capacidad vital forzada, difusión de monóxido de carbono o extensión importante, los cuales no deberían ser utilizados en intedanib o en quienes estén recibiendo micofenolato y a pesar del mismo tengan una caída de la capacidad vital forzada mayor a la esperada. Con los datos del CENSIS, no utilizaría este medicamento en monoterapia. Siempre sería una adición al micofenolato de ser posible. La diarrea es un síntoma que puede ser difícil de tolerar en pacientes con compromiso gastrointestinal y será interesante conocer los resultados de los estudios de extensión que se encuentran en proceso. Los esperamos en próximos podcasts de Actualidad Médica.